¿Qué es el Chaltena? Con la gente que hace trabajo en muebles, madera, en piedra, y entonces vamos sumando gente al circuito del trabajo. Respecto al tema del diputado por pueblo, que puede ser el más discutido, tenemos que hacer un acuerdo y ver con la próxima Cámara si vamos a necesitar una reforma constitucional, que sería necesaria para aumentar un diputado más, o algún otro tipo de acuerdo que permita que las comunidades se expresen en el voto para el diputado, compartiendo. Es difícil porque Calafate tiene un volumen de votos, un peso muy importante. ¿Dos diputados por Calafate, uno en representación? Por ejemplo, podría buscarse un acuerdo de esas características. ¿Qué manera, César, me significa que haría una reforma constitucional? Porque la constitución es muy clara. De todas formas hay que reformar la constitución. ¿Qué pasa es lo prevé? Bueno, hay que hacerlo rápido para que vaya acompañando. Mientras tanto, la misma sociedad tendrá que ir dándole forma a qué clase de municipio quiere. Y esto implica también búsqueda de alianzas estratégicas dentro de ellos mismos, que son los que están y lo hacen sustentable para que esto pueda... El tema que va a insignificar la Municipal de Salcén es abrir la discusión de la ley de coparticipación. Un tema que hasta ahora viene bastante complicado. Sí, pero me parece que con el país estabilizado, en los próximos cuatro años se puede abordar una discusión de esas características. ¿Habla de modificarla, de revisar también los pisos habitacionales de cada localidad? No, no necesariamente. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Primero hay que ver cómo se aborda la coparticipación primaria y después analizar la secundaria, porque ese debe ser el orden. Y por ahí hace falta modificar algunos puntos en función... No se olviden que va a estar en marcha la ley de promoción industrial, va a haber energía en Santa Cruz, hay localidades que van a estar más beneficiadas que otras, Río Turi 28 van a tener la central térmica en funcionamiento, lo que va a implicar una serie de modificaciones en su propia estructura productiva. Así que vamos a ver.